Jonathan Dubasín ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Albacete Balompié. El extremo de ascendencia belga firma por tres temporadas con el Alba y viene procedente del Girona. Cuando supe la llamada, al final tenía clarísimo que quería venir aquí y sabía que era una gran opción para seguir creciendo, para seguir mejorando tanto como persona que como futbolista y no hubo ningún tipo de duda. Jonathan debutó con el equipo en el último amistoso ante Bucan Murcia y se estrenó como goleador desde los 11 metros. El primer momento me he sentido muy a gusto, he llegado, los compañeros me han tratado como uno más desde el primer momento y los partidos de momento bien, cogiendo el ritmo, cogiendo a ver cómo jugamos y de momento muy bien y cada vez a más. El nuevo jugador del Alba se define así. Como jugador muy trabajador, muy peleador y que siempre intenta ayudar al equipo en lo máximo posible y siempre, sobre todo, buena persona. Dubasín espera con ilusión el regreso del Albacete Balompié a segunda división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!